Bosque de Pine Barrens, en Nueva Jersey. En este lugar abundan las historias y relatos sobre extraños avistamientos de luces sobrevolando el área, y sobre todo sobre desaparición de personas que se esfuman sin dejar rastro. Era una noche oscura y despejada en 1983. Un grupo de amigos decidió acampar en el corazón de Pine Barrens, un lugar conocido por sus leyendas de criaturas extrañas y avistamientos de ovnis. Mientras estaban alrededor de la fogata, comenzaron a contar historias sobre luces misteriosas que algunos afirmaban haber visto en el cielo. De repente, uno de ellos notó algo inusual. En el cielo, a lo lejos, una serie de luces brillantes danzaban en patrones que no parecían de este mundo. Las luces se movían rápidamente, cambiando de color entre azul, verde y rojo. Intrigados, y la curiosidad no los dejaba tranquilos, así que después de varias cervezas encima, decidieron seguirlas. Mientras se adentraban en el bosque, las luces parecían acercarse. Fue entonces cuando escucharon un zumbido profundo que vibraba en el aire. A medida que avanzaban, el zumbido se intensificaba y una intensa luz blanca iluminó el área a su alrededor. En cuestión de segundos, se encontraron frente a un objeto volador que flotaba a pocos metros del suelo. Era un disco metálico, con una superficie brillante que reflejaba la luz de la luna. Los amigos estaban paralizados por el miedo y la asombro. Pero uno de ellos, más curioso que asustado, decidió acercarse un poco más. Al hacerlo, una puerta se abrió en el costado del objeto, revelando una luz intensa que parecía invitarlo a entrar. Fue en ese momento que los demás lo llamaron de vuelta, aterrorizados. Sin poder resistir la tentación, el amigo se acercó aún más, pero de repente, el objeto emitió un zumbido ensordecedor y se elevó rápidamente, desapareciendo en el cielo estrellado. Los amigos quedaron en estado de shock, sin saber qué hacer. Cuando regresaron a casa, se dieron cuenta de que habían perdido varias horas, y sus recuerdos de esa noche estaban borrosos. ¿Qué había sucedido realmente? No recordaban nada, y la única evidencia de lo sucedido esa noche solo fueron unas pequeñas marcas de quemaduras que todos tenían en el cuerpo, y además, el intenso dolor de cabeza que tardó varios días en curarse. Desde entonces, el grupo ha mantenido en secreto su experiencia, pero cada vez que se reúnen, no pueden evitar hablar sobre esa noche en el bosque de Pine Barrens. ¿Fue una ilusión? ¿Un fenómeno natural? ¿O algo mucho más allá de nuestra comprensión? La historia de su encuentro sigue viva, recordándonos que el misterio de los ovnis puede estar más cerca de lo que pensamos, o tal vez, ya se encuentren entre nosotros y no lo sepamos. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte para más relatos de misterio y lo desconocido.